Desde Longar Asilo San Antonio dieron a conocer que un adulto mayor se encuentra desaparecido luego de salir hace aproximadamente tres días de la casa de su único hijo ubicada en el sur de Bolívar y al parecer habría llegado a Barranca Bermeja este viernes. El hombre responde al nombre Arturo Peñón y se encuentra vestido con las prendas que se muestran en las fotografías. Arturo presenta demencia senil y es por eso que se pide la solidaridad de los barranqueños para dar con el paradero del adulto mayor llamando al número 315-397-5418 o llevándolo hacia el asilo San Antonio ubicado en Prados Campestre.